Continuamos con más noticias y ahora les contamos que una crítica situación se vive en la unidad de servicios renales del Austro tras la deuda de más de 3 millones de dólares que el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social mantienen. Montos que cubren tratamientos de más de 200 personas que requieren del servicio de diálisis para sobrevivir. Las diálisis son para los pacientes renales la única manera de sobrevivir a esta enfermedad. Una máquina hace el trabajo que un riñón debería, desecha las toxinas del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando un paciente no recibe tratamiento? Si dejamos de recibir estas diálisis empezamos a tener muchos problemas de salud, eso conlleva agitación, eso conlleva falta de... sufre nuestro corazón. Todo se nos acumula. Compañeros, pacientes que están muy delicados, o sea, salen en silla de ruedas, ingresan en silla de ruedas. Entonces para ellos sería, discúlpeme la expresión, para ellos sería la muerte. La muerte porque hay personas que ya no soportan el no hacerse las diálices. De ahí que son tan importantes para mantener una buena calidad de vida. Yo le hablo personalmente, yo trabajo, salgo de aquí, trabajo, estoy muy activo ante la sociedad, entonces esto de aquí me ayuda. Yo lo que se trata de decir esto, yo a mi familia le digo, yo me voy al gimnasio. Porque me siento súper bien, al salir de aquí me siento súper bien. Sin embargo, hay temor entre los pacientes de esta clínica, pues el Ministerio de Salud y el Seguro Social adeudan más de 3 millones de dólares a esta entidad. Monto que cubre el pago de sueldos a los profesionales de la salud, insumos médicos y mantenimiento de máquinas. Pese a ello, los pacientes no han dejado de recibir atención. Nosotros nos dializamos tres veces a la semana, entonces menos, por decirle dos veces a la semana. Entonces, gracias a Dios y para nosotros, muchas gracias, no pasó eso. Los propietarios tuvieron que hacerse muchas cosas como préstamos, como todo eso, para poder solventar este gasto que es muy grande y el gasto va todos los días. Como usted ve, nosotros nos dializamos lunes, miércoles y viernes, entonces la deuda no es que se para ahí, sino la deuda va creciendo. De ahí que nuevamente hacen un pedido al gobierno para que se cumpla con el plan de pagos establecido y puedan tener los insumos y la atención que merecen. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.